Se le está olvidando lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparezco de su vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Me está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminar lo nuestro Hacer el amor no le interesa Si no le hago falta estar aquí está de más Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir que no le interesa Y no me quiere decir que no le interesa No me quiere decir que no le interesa Que no le interesa Y no me quiere decir que no le interesa Si no le interesa Estar aquí está de más